Bienvenidos a este primer día de proyecciones del Bafisi, de proyecciones de todo el día, digamos. Tenemos hoy el inmenso honor de una actividad que apareció cuando ya casi estábamos mandando la grilla para imprenta y cuando llegó dijimos, sí, esto amerita que hagamos el último esfuerzo para intentar encajar otra actividad porque esto es de primer nivel. Por primera vez en el festival tenemos una actividad con esta directora que, como habrán visto en los diarios, ya forma parte de murales alrededor del mundo junto con algunos otros niños como Buñuel y esa gente. Bueno, y además nos propusieron una actividad que se llama El territorio de la actriz o de las actrices, no sé, pero bueno, los dejo con nada menos que con una de las grandes directoras del cine contemporáneo, una verdadera autora, alguien que hace las películas con un nivel de dedicación y amor increíble y que este año va a estrenar su nueva película Sama, finalmente. Así que los dejo con Lucrecia que va a presentar a otras ilustres visitantes que tenemos acá. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Quería darme este gusto de poder conversar fuera con actrices, del nivel de las actrices que van a conversar hoy, fuera de las agendas que siempre estamos, la prensa nos da bolilla cuando tenemos una película, estoy hablando como si fuera una actriz, cuando tienen una película o cuando estrenan una obra y siempre un poco por solidaridad con lo que hacen, ponen el foco en eso y tratan y evitan las preguntas que puedan sacar el foco de esas notas de la promoción. Y yo que he tenido el placer de estar con ella más tiempo por haber compartido rodajes, quería darme este gusto y compartirlo con ustedes de poder conversar de cosas sin una agenda de compromisos con ningún estreno. Así que los temas que yo pensé son cosas de las que tenía curiosidad de hablar, algunas veces las hablamos, otras son cosas nuevas. Ninguna es sobre concretamente lo que nosotras hicimos juntas o compartimos y eso lo dejo a ustedes, si ustedes desean preguntar alguna cosa en relación con las películas que nosotras hicimos, por supuesto hay un micrófono que pueden pedir y hablar. Bueno, y aparte estoy como ensayando un nuevo rol de conductora de programa de utilísima, porque ya sabemos, todos tenemos, no sabemos bien qué es lo que está pasando con el cine, hay muchas cosas, entonces yo decidí empezar, por ahora es esto, la próxima será cocinar, y veremos ahí, no, bueno, es para reírnos un poco, pero estamos preocupados sobre todo porque no se entiende, entonces vienen mensajes que dicen que las cosas no van a cambiar, ojalá que sea así, pero vamos a tener que estar bien atentos para que sea de esa manera, si no se va a complicar. Bueno, y ahora voy a presentar a mis invitadas, voy a presentar de derecha a izquierda, sin que esto signifique nada, la señora Graciela Borges, señora, ay perdón, es un rol nuevo este. Gracias Lucrencia, escucha. La señora María, ahora, ahora, ¿qué? Ahora ya enseguida voy a estar como más educada. No, no te preocupes, acá estamos. Quiero hacer este. La señora Marioneto, actriz. La señora Julieta Silberber, actriz. ¡Julie! Y la señora María Elche, hoy como actriz. En otra oportunidad. Bueno. ¿Quieren alguna de ustedes decir alguna cosa que deseen? Si queremos decir algo, escucho pésimo porque estoy, ¿cómo se llama lo que tengo? Eh, que me tapa los oídos. ¿Cómo? No, sardera. ¿Qué? Sinusitis crónica. Quiero olvidarme de esa palabra horrible. Yo, eh, vieron que hay una frase de Hemingway que me encanta que dice, ¿por qué no comenzar con una maldita frase honesta? La maldita frase honesta es que tuve todo el día, toda la noche, todo el día, muy emocionada y complicada. No solo por mi sinusitis y lo que me deja y lo que no me deja oír, que a veces es mejor. Si no simplemente por el hecho de que hacía mucho tiempo no veía a Lucrecia. Lucrecia es para todos nosotros, ella odia este momento, lo detesta. Quiere que ya me vaya a mi casa acá con mis amigos, con Juan, su actor también. Pero debo decir, junto con mis compañeras, de eso estoy segura, lo que amamos a Lucrecia. Lo que nos regaló Lucrecia, el amor profundo que nos hizo seguir dando al cine. A mí, que había empezado a los 14 años, es una directora absolutamente genial, entrañable compañera y de la que hemos aprendido tanto que uno, yo en general yo no tengo ninguna envidia, después no me llamó ninguna más, ninguna otra película, después de la ciénaga. Pero en realidad siempre estaba a la luz sobre todas las cosas que ella hacía, vamos a estar juntas, me imagino, por toda la vida y después también de mi parte. Así que, las gracias y quiero un profundo aplauso para vos. Que sos alguien tan importante en mi vecino, ¿no? Dice que uno lee y dice, New York Times, tal cosa, Lucrecia Martínez. No, no, es un reconocimiento de la propia alma. Así que, por toda la vida, gracias Lucre, y por lo que viene también. Gracias. Bueno, no hable ninguna más. No, no, juro que no digo más nada. Sí, ¿cómo fue conocerme? No, yo, miren, yo me anoté en el teléfono para dar una... Es una señal de juventud, de ser canchera y joven, pero no logro leer, puesto que ya todo eso ha pasado. Lucre, ponelo más cerca porque... La primera cosa sobre la que quería que hablemos es sobre algo que a mí no me resulta útil para trabajar, pero quiero saber cómo es para el trabajo de ustedes, que es sobre la verdad. Si, cómo, qué es la verdad en la actuación, cuándo sienten, o sirve esa palabra, sirve esa palabra, verdad. Porque a mí me ha pasado que salir de algún lugar, o alguna persona salga de alguna de las películas y diga esa palabra como un halago. No sé, y entonces la primera cosa que quería era preguntarle sobre eso... María, chicas. Hola. Hola, 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 hola. Ahí va. Ah, bárbaro. Sí, contame. Sí, que sea, que tal. Sí, para mí sí, al menos, digo, como actriz y... Gracias. ¿Qué dice? Si respirás acá... O tenés razón. Vos no lo escuchás, pero... Son efectos de sonidos que trajo... Y respiro más muerto estoy. Me gusta igual como... Acompaña a tu charla. Que está bueno. Sí, sí, sí. No, sí. Perdón, por decir. No, me pasa como espectadora también, como actriz y como espectadora, que necesito como creer mucho en un personaje que voy a ser, necesito creer sus razones, creer su... Lo necesito para poder hacerlo, o sea, sí o sí. Y como espectadora también, como necesito entrar absolutamente. A veces es una verdad construida, ¿no? No es realista, digamos. Pero sí que tiene como un carácter muy fuerte y muy... Eso, como que te permite entrar en una cosa hasta el fin. Y... 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 Pero... Pero... Eso... Vos pensás que... Que... La verdad, decís, es como... Poder estar en un lugar donde los sentimientos o lo que sea que tienen que surgir de los personajes, lo sientas legítimo, sientas que es verdadero. Sí. Sí, re en el momento, sí. O sea, sé que hay distintos tipos de actores, ¿no? También como uno llega a una emoción o a que una situación sea creíble o que suceda, ¿no? Como dicen. Yo sí necesito como... Como habitarla. O sea, después como los caminos por los que uno llega no siempre son como usando la verdad de uno y los sentimientos de uno y las cosas que le pasaron a uno. Pero sí, me parece como que establecés lazos para... Corporales, no sé, como... Como con los sentidos, digo, como pasa eso siempre... ¿Vos querés agregar algo? Sí, para mí hay una palabra muy concreta, capaz que no es verdad, pero que es cuando algo ocurre en la actuación, es algo que cualquiera que está en un lugar donde ocurre lo puede notar. Si vos notás que... Si al actor le pasa algo que es de un orden en el que ya no... No está como pensando y le está ocurriendo una emoción o un estado, cualquiera que está en esa habitación, no sé, los técnicos, es algo físico que se siente. Capaz la palabra verdad no es la más correcta o capaz sería más como la sensación de que algo ocurre, como cuando hay violencia en un espacio y después queda eso físicamente. ¿Y sentís que alguna vez... Por favor, si dejo un ejemplo en donde va a caer mi imagen, no lo digas. ¿Pero sentís que a veces había una toma en donde para vos ocurrió y el director o directora dijo de nuevo, de nuevo? Sí, muchas veces te pasa eso. Que vos tenés la sensación de que a veces es claro para todos que ocurrió y lo ves en la tensión de los cuerpos de los que están mirando, como que algo circula, que es de un orden diferente. Pero hay veces que te pasa algo y vos pensás que, no sé, lo diste todo y capaz del otro lado tienen otra sensación. Sí, para mí también a veces uno como actor se endulza con una sensación como tipo, pa, la rompí, o sea, acá estuvo bárbaro, dejé todo, me puse brotada de lo que no sé qué, y digo, no, nada que ver, o sea, no, o como quizás una excesiva emoción en un actor no transmite tampoco eso, o sea, bárbaro todo lo que sentiste, del otro lado nada. Y me parece entonces que también ahí es, bueno, es una construcción todo el tiempo entre el director y un actor cuando hay comunicación y de ahí surge algo nuevo y medio sagrado, ¿no? Digo, como cuando se pueden elevar, el director que sabe qué es lo que después se va a ver, porque tiene otras cosas también del relato en la cabeza. Para mí lo que, en relación a la verdad, digo dos o tres cosas. A mí me resulta bastante intolerable cuando al actor se le dice qué bien miente, o el querido mentiroso, o el engañador. Me parece que es esto que decían las chicas, que uno construye una verdad que está en juego, en principio, si hablamos del cine, en relación a lo que puso en juego la persona que escribió el guión, la persona que está del otro lado. Y para mí el primer signo de lo que sería verdad es estar presente, es que ese actor no está paseando su cabeza por ningún otro lado, más que por ese aquí y ahora, digamos, está presente y desea actuar. Esa es la primera verdad, que desea actuar. Después es verdad, hay una cámara que por ahí esos signos no los lee como verdad, pero ese ya es como otro asunto. Pero yo creo que cuando un actor está presente, comprende que está en juego en relación al tema que le toca actuar, tiene imágenes en su cabeza sobre eso, ahí aparecen signos que podríamos decir de verdades construidas, que en principio llegan. Después hay que ver si a todos los signos que componen una escena, de una película, eso que sucedió con el actor es suficiente. Pero yo recordaba muchas veces en La Mujer Sin Cabeza, que también yo estaba convencida que había estado bien, y del otro lado se me decía que íbamos a ir a otra toma. ¿Quién? Y yo ahí empecé a entender que el tono o el código que estaba en juego en relación a, que me parece que tiene que ver con otras de las cosas que vos querés después pensar, que estaba más en tus manos y que yo tenía que estar lo más obediente posible, porque eso, había como un momento donde no iba a coincidir con algo que se ve que, nada, que era más grande de lo que yo pensaba, que tenía que ver con la película y con las ideas. Bueno, eso quería decir. También me parece a mí que, te digo desde mi lado, muchas veces uno ignora lo que ustedes dicen, se parece que ocurra estar ahí presente, todos esos verbos son de lo que aparece, de lo que no existía y de golpe existe. A veces, desde el lugar de dirección, desde el detrás de la cámara, a veces uno ve esas apariciones en momentos en que yo siento que el actor no está percibiendo eso y no lo está viviendo de manera real, pero sin embargo, detrás de cámara, algo pasó y es una cosa muy compleja, porque es todo lo que está sucediendo en el cuerpo del actor, pero también es una cosa que se cruzó, algo que sucede a la vuelta del cuerpo. Yo digo esto para salvar de algunas críticas a algunos directores y a mí misma, no, que a veces uno dice, no ve lo que, y un actor se enoja porque siente que ya pasó lo que había que hacer y uno piensa que no y después sucede, yo me acuerdo con Mary hicimos 11 tomas de una escena de La Niña Santa, justo un día que me había ido a visitar mi mamá, que se fue a dormir porque le pareció que el cine era un plomo, porque hacer 11, y que creo que fue la única vez en mi vida que hice tantas tomas, porque buscábamos cosas y qué sé yo, y en la edición quedó la segunda toma. Es decir, que durante 9 tomas yo estaba, no viendo yo lo que necesitaba. A mí me da la sensación, digo, algo bastante simple, voy a comentar, yo empecé a hacer cine cuando tenía 14 años, me imagino que habrá estado horrorosa porque a esa edad nadie, digo, la embocás así porque tenía cierto ángel o cierta manera de accionar que sea bueno. Y después, en un momento donde entendí, claramente, para mí, no es porque sea una verdad, sino es mi verdad, que hay como dos clases de actores, los que actúan y los que necesitan sentir todo. Yo sé que está mal una toma mía, aunque el director diga que está bien, digo jefe y no digo más nada, cuando yo no siento de verdad dentro lo que me está pasando. Es decir, no puedo actuar de actuar. No sé si se entiende. No puedo hacer el esfuerzo. Por eso me cuesta tanto la cotidianidad, tomarlo en serio. Esa cosa maravillosa que tienen los franceses que hacen una mesa, ¿viste? Todo el mundo pelea. Es maravilloso porque esto es súper natural. Eso me parece increíble en un film. Yo, alguna toma mía que no sentí, que no pensé. En realidad, si el personaje está dentro mío, lo que me pidan la directora es por añadidura. Pero hasta llegar a eso es un tema, ¿no? Hasta llegar a eso me costó la ciénaga, que gracias a Dios indicaba cosas que eran. Son fenomenales, como me imagino que una mujer sin cabeza o el que fuera. Pero digo, tengo que sentir que lo que hago es lo que hace este personaje porque soy yo. Es definitivo. Eso no las hace caminar o hace caminar a los actores por una línea delgada de la que todos tratamos de apartarnos, que es la locura. Yo les voy a contar por qué yo no soy actriz. Porque condiciones, evidentemente, tengo. Una vez en la escuela de cine de... Se llamaba CERC, que es la ENERC, ¿no? Ahora o al revés. ENERC, ahora es la ENERC. Teníamos una clase de dirección de actor. Una época muy convulsionada, donde no teníamos muchas clases, pero en una clase que vino una actriz a darnos unas clases de actuación, nos hicieron un ejercicio que era... Yo tenía que hacer de una hermana que recibió una beca y le planteaba a la otra que se quería ir con esa beca y la otra hermana se tenía que quedar a cuidar a nuestra madre enferma. Era un melodrama. Y entonces nos pusimos de acuerdo y yo salí, porque yo era la que tenía que venir a entrar en el aula, ¿no? En el aula de la escuela, entrar con esta noticia y teníamos que hacer ese diálogo. Y entré... Y habíamos quedado, que yo insistía un poco y ella me decía que sí, y ahí se terminaba el ejercicio. Entonces yo entré y le dije, bueno, me voy, qué sé yo, con la beca, es muy importante para mí, pero yo me tengo que quedar o quedar a mamá, no sé qué. Y yo le digo, bueno, sí, pero insisto dos veces y ya con un tono de... Se termina acá. Y el otro me dijo, no. Y en ese momento quise pegarle. Y sentí que ese sentimiento no me imaginaba que una circunstancia tan trivial, con mucha luz, con mis compañeros, yo que no quería ser actriz, hubo un momento de un sentimiento que yo sentí que no era mío, pero era muy... que me podía llevar a la acción, digamos. Y ahí me di cuenta que no quería eso, nunca más vivir esa demencia. Y entonces, eso es lo que yo... el privilegio que siento cada vez que trabajé con ustedes, los actores, el enorme privilegio de estar con gente que camina por esa senda y que va y que viene de un lugar del que todo el resto de la humanidad... Bueno, estoy segura que acá debe haber muchos actores, son Carlos de Feo, el señor Juan Cruz, y que todos nos apartamos de eso. Tratamos de todos los días levantarnos y acostarnos siendo los mismos. Yo me imagino que ustedes también, pero no me voy a un lugar a ser de otra persona. Esa línea por la que ustedes transitan con soltura, gracia, elegancia, belleza, el resto de la humanidad se aparta de eso. Y esa es mi devoción por los actores, gente que se anima a eso. No sé si ustedes lo ven así o capaz... No, yo creo... Porque después no cobran caro, si no lo ven así no cobran caro. Tal vez hay muchas frases sobre los actores. Una es que uno es actor porque no lo miraron mucho de chiquito, te dicen. O para ser querido. Yo creo que... A mí, por ejemplo, me interesa más quién soy como actriz que personalmente. Por ejemplo. ¿Cómo es eso? No, digo, me da esto de que vos decís de la locura o de la sensación de algo donde yo creo que uno funda una realidad o varias y tiene varios personajes en el día una realidad paralela a la propia que muchas veces en esa posibilidad de desplegar un imaginario uno la puede llegar a disfrutar tanto como la propia realidad o más todavía. y es verdad que habría un peligro de decir, bueno, me quiero quedar ahí y no volver. Sí, a veces un poco se queda uno. Sí, ahí, bueno, me parece que ahí está en esa situación lo que es por ahí la formación del actor en su técnica, digo, de poder tener esa ida y vuelta. Pero por lo general es algo disfrutable y hasta deseoso de desplegar en esa en esa otra realidad algo que a veces la vida misma no te permite desplegar. Yo creo que el después es complicado en algunos personajes. ¿Por ejemplo? No me hice borracha en la siena alcohólica. Ya eras. Pero los tics, yo me acuerdo siempre del dependiente que había ensayado la película con Fabio como él ensayaba glorioso igual de todas maneras y me había acostumbrado naturalmente lo hacía me daba cuenta hablar como la señorita Prasini la boca finita como la señorita Prasini comer como la señorita Prasini y lo hice como lo metí tanto que de pronto me di cuenta que esa cosa miserable que tenía de mirar y digo ¿qué estoy mirando de costado raro a la gente? Yo que soy abierta y trato de ser luminosa era una cosa me quedé y en ese momento estaba casada con un hombre maravilloso que me dijo hija vos estás haciendo el personaje que seguimos haciendo en casa mientras ensayaba porque la verdad es que me pegó mucho y en la siena también pasaron cosas así pero sobre todo no del halcón ni nada de claro porque yo dediqué claro no podía ser porque no estaría bueno no lo que me impresionó mucho era el deterioro porque yo había dedicado a la película digo siempre pienso en alguien que conozco si puedo para un personaje ¿no? entonces en las manos que era la mujer de esta mujer que ayudaba al padre Mario pensé en alguien que era muy neutral que era muy poco amable como son la gente que acompaña a los santos que no son simpáticos no tienen tiempo tengo cinco minutos entonces la piedad no podés creer donde está y en todas me pasó lo mismo el único personaje que fue muy parecido a mí fue heroína y me costó salir de esa bueno seguía haciendo análisis con el que lo había escrito que era sí fue horrible horrible largo largo no se iba nunca y soñaba cosas horribles y nada pero el deterioro en esta película que se había dedicado a una señora que siempre estaba semidesnuda en una terraza donde yo vivía con ella los veranos en una casa preciosa en Mar del Plata y ella siempre tenía la cartera en el brazo y atrás de la cartera tenía un vaso de vino ¿te acuerdas que eso te lo conté? ella creía que no mirábamos el vaso de vino siempre mirábamos el vaso de vino y entonces era no era borracha era una alcohólica y era parecido a lo que me pediste pero cuando me lo pediste y empezamos a ensayar en ese glorioso hotel de Cristóbal Colón durante mucho tiempo yo me di cuenta que lo que me faltaba y vos me diste fue el terminado a mano no sé bien cómo decirlo a ver cómo era todo lo que seguía cómo miraba de qué manera se sentaba cómo miraba a los chicos esa sensación de estar todos en un cuarto en una cama y nunca mirarse entre ellos esa cosa y todo eso está en la cabeza de un director entonces uno puede meterse uno trata de meterse el personaje adentro ¿cierto? esa es la verdad de un actor de pronto un día es casi mágico sentís que sos el personaje pero después tiene que venir el artista que lo dibuja porque además la película es la cabeza de un director entonces ahí tiene que estar el que pone los límites porque si no uno haría muchas cosas locas en eso si estoy de acuerdo con María que también es loca mucho más de lo que se le pide por eso tenerte fue tan bueno ¿no? pero 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 no sienten que no sienten no sé cuándo sintieron que eran actrices cuando cuando uno asume una palabra y dice si yo soy actriz porque debe ser difícil porque uno hace muchas cosas amateur yo hice muchos cortos con mis hermanos antes de ser director y no sé bien cuándo ni todavía sé si 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 esa palabra siento que me representa o lo que yo hago lo que trabajo pero la palabra ser actrices encarnar a otro ¿cuándo cuando pasa? ¿la primera vez que sienten que pudieron y estuvieron en el no sé en el ser en otro encarnando otra cosa o cuando hicieron y terminaron una película una porque por ahí terminaron un corto terminaron una película una publicidad lo que sea y no sintieron nada ¿cuándo uno es el trabajo? ¿cuándo uno? ¿cuándo uno empieza a hacer digamos encarnar el trabajo que hace? ¿cuándo uno asume esa ¿cuándo ustedes dijeron que eran actrices? vos a Holly la conozco cuando decíamos Forfai que era un programa no sé si se acuerda ¿alguno habrá visto? Holly ¿qué tenía? ¿10? 10 sí duró un montón de años pero sí 10, 11 pero yo me acuerdo que la veíamos y pensamos esta va a ser Ben Davis porque ya no no pudo ser y bueno luego fracasa y bueno ¿qué vamos a hacer? no pero pensamos y nos juntamos todavía y decimos ¿qué le pasó? estudiaba teatro de muy chica pero me acuerdo como que por muchos años siempre me daba mucho pudor cuando iba a un hotel y llenaba el coso ocupación papelón o sea poner actriz me daba vergüenza me parecía de verdad como un papelón y y le dije bueno creo que en ese momento dije ah bueno ya puedo poner y no sufro tipo ¿qué habías hecho? ¿qué cosa? no como cuando llenás el formulario de una ¿pero qué habías hecho para sentir que esa palabra no, no sé se me dio por poner actriz no, no eso decís vos por poner actriz tipo ocupación y no me dio vergüenza no sé pero más como una cosa del tiempo más que digo yo actúo desde muy chica entonces trabajé desde muy chica pero pero sí igual estaba como muy conectada con mi vida adolescente y digo hay muchos niños que son actores y son actores y eso es raro para mí bueno Martín Pirojansky me dijo a los 8 años era compañero trabajaba con nosotros en Forfay y me dijo sí porque no sé bien cómo manejar mi carrera yo pensé este hermoso yo le dije elano rajá de acá qué carrera pero pero creo que Martín Pirojansky a los 8 años ya era actor y seguramente pensaba que iba a ser director claro yo estaba en la pavada total no no realmente o sea quería descampamentos puchitos o sea estaba como muy en mi vida concretamente de adolescente y a la vez me me resultaba como así de mucho goce actuar era como directamente vinculado con lo que me divertía hacerlo no con con una cosa de mi carrera o futuro digo sí lo hacía con ciencia y todo pero 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 bueno más que creo que cuando una etapa de la vida termina en mi caso ahí bueno ahora sí más vamos a a ponerle como las fichas y y eso ¿no? sí creo que a los no sé 20 20 algo pero nunca tuvo que ver con porque también pienso yo que hay hay cosas que nos definen cuando uno gana plata haciendo algo sí bueno cuando empecé ForFi yo me acuerdo que dije voy a comprar un microondas para casa dije mi familia y era muy fue muy difícil porque cobrábamos muy poca plata bueno yo no estaba a cargo de la producción Lucrecia esto lo quería charlar después no como claramente todos 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 los que hacíamos eso por supuesto lo hacíamos de puro amor ¿no? bueno más nosotros que teníamos chicos y no necesitábamos la plata sí sí puede ser que porque eso también transforma un juego en una sí te legaliza como bueno claro y Graciela vos siendo actriz de los 14 años tuviste además tu vida privada pública yo estaba pensando lo que ella decía mi adorada amiga Julietita a quien llamo y le dejo unos mensajes geniales siempre lo merece hizo un trabajo bueno no voy a ir por las ramas y yo la llamé y dice Diego qué contenta estoy que lo has hecho también yo nunca me divertí haciendo cine nunca yo parezco Borges el otro nunca lo pasé nunca fui muy feliz con el tema mientras hacía la película es terrible lo que digo no es amable yo no lo hice aplicadamente me cansaba mucho levantarme muy temprano me levantaba muy temprano me cuesta ahora imaginate cuando era chica yo odiaba muchas cosas el colegio mucho el colegio mucho y no era nada burro pero me aburría me parecía que no ganaba nada con eso y cuando empecé el conservatorio después me llamó Hugo del carril era como es raro todo lo que me pasó me parece que fue un mandato de mi madre porque la primera vez que Hugo del carril nos llamó a la que estamos en el conservatorio para ser un personaje fui a su casa de la calle Talcahuano y él estaba con dos perritos chiquitos ese hombre era estupendo un peronista aquello con una sonrisa un tipo divino y yo tenía 14 y me miró y me dijo ¿te gustaría hacer una película? se reía y yo dije depende del personaje no le voy a decir depende del personaje a Hugo del carril creo que ahí me tomó porque no hacía nada en la película un día estaba jugando cartas yo y vi en la televisión prendida y vi a una negrita ahí que avanzaba y hablaba descarada y digo esta soy yo en una cita con la vida no me divertí nunca mucho no lo tomé aplicadamente y empecé en los últimos años a ser más feliz con hacer las cosas entonces terminaba el día y ella que bueno que linda que bueno estuvo porque además lo que tiene de bueno y lo que tuvo para mí que tuve padres separados bueno historia larga etc y niñez bastante solitaria que prescribió así que no voy a hablar de eso era que el cine tenía como familias alternativas entonces yo por ejemplo pensaba hoy le decía un periodista que me llamó digo yo este cine lo amo el mío el que está en este país y lo defenderé siempre porque conmigo fueron divinos a mí nunca nadie fue otra cosa que protegerme desde chica nadie me quiso dar droga nadie me quiso violar nadie me quiso y quiero decir es un chiste pero quiero decir fue adorable la gente conmigo y era un lugar cálido al mismo tiempo pensaba que bueno me saqué de encima esta escena salvo cuando empecé realmente este que se divide un poco el mundo entre los gozadores y los no gozadores y cuando empecé a gozar a ver alguna escena que como me pasa ahora en el espectáculo de teatro digo ay que bueno esto uno como que se desdobla y escucha eso pero yo creo que en realidad no gocé mucho porque mi papá no quería que fuera actriz entonces también es complicado viste tenés que una culpa ahí me acuerdo lo que ella contaba del hotel yo era para los cines si iba con algunos chicos o algunos imagínate a los 16 años que ya era famosa iba al cine había tenían como los rollitos en los agujeritos ¿no? para sacar las entradas y entonces yo pedía que fueran antes la sacaran la abrieran y ya entráramos de golpe que no nos quedáramos en el hall ni nada para que nadie vieran no, no fui viste que a la gente le encantan los autógrafos y todas las entonces ay que bueno y está bueno el ser del ego para eso está bueno yo no lo tuve nunca nunca no fui feliz con eso que hice y ahora veo las viejas películas y me da gusto tienen momentos en general uno filma para acordarse de los momentos de la vida que estuvo en ese ¿no? uy acá estaba de novia acá perdí no sé en qué acá sí es un poco eso para mí pero tomándolo con seriedad los últimos años tal vez porque uno tiene más dimensión de la palabra fueron más plenos más ricos más más intensos entonces uno goza más antes nada cuando empecé no gocé nada era bastante aburrido y cansador para mí es que filmar también es aburrido y cansador ¿no? acá me llegan mails estoy ensayando para mi nueva vida que la otra cosa que había puesto era ser profesional ¿qué es? en Corea nadie de acá lo puede contestar yo voy a me echar esto con anécdotas simpáticas en Corea una vez presenté la ciénaga y para mí era uno de los primeros festivales estaba así como muy emocionada otra cultura qué sé yo y me pusieron un un traductor que era un chico que había vivido cuatro meses en Colombia y en un autoservicio y era el coreano que más español hablaba en Guanyú en ese momento nada y me di cuenta rápidamente que era muy difícil para él entender lo que yo decía y bueno y entonces cuando empezó las preguntas y respuestas sobre la película un señor levantó la mano y habló tres minutos encendidamente en coreano y él me tradujo él pregunta a ella su película ¿qué es? fin del Q&A bueno no pero ser profesional ¿qué es? porque muchas veces cuando por ejemplo cuando tenemos que organizar algo para el cine no uno dice no tal persona es re profesional tipo llega puntualmente eso es no se queja de todo les cuento que es ser profesional para nosotros la gran palabra claro llegar puntualmente no quejarse de todo como soportar unas ciertas cosas que son propias de las dificultades del cine lo digo sin ningún problema porque todas ustedes hemos compartido muchas dificultades y las hemos soportado pero ¿qué es ser profesional? porque cuando yo pienso en mí misma me resulta difícil saber qué ¿qué nos define como profesionales? a veces pienso que la mayoría de nosotros de nosotros todos los humanos actuamos ser adultos que es una cosa imposible de realmente ser que todos actuamos nos hacemos los ocupados que tenemos cosas abrimos el calendario como que tenemos cosas para hacer yo miles de veces abro el calendario delante de gente y no tengo nada ni siquiera unas gotas para tomar pero siento que en esa acción hay algo que yo he visto que hace la gente o que hacía o mirar el reloj bueno ahora por ahí uno mira a ver si entró un mensaje y hace horas que nadie te manda un mensaje como unos pequeños gestos urdapilleta en la niña santa le habíamos pedido a él que haga muchos de estos gestos del ser adulto pretender ser un adulto y pienso que con ser profesional es un poco lo mismo digamos que ustedes sienten que son profesionales díganmelo chicas de verdad yo siento que es bastante fácil ser profesional siendo un actor o sea creo que tenemos un trabajo muy bueno como o sea a mí me encanta mi trabajo siempre pienso tipo me mato si hubiese terminado trabajando casi en cualquier otro lugar como que no sé qué haría con mi vida porque realmente me sí siento que siendo actriz y otros trabajos también pero que está íntimamente relacionado permanentemente el trabajo con con lo que con lo que uno le pasa en la vida en el momento como que va todo el tiempo demasiado de la mano entonces no sé casi como creo que es el sentido casi hay que tener sentido común para ser profesional no sé ser buen compañero compañero en una escena poder escuchar a un compañero y actuar que hay muchos que no no lo pueden hacer muchos actores que no dan los nombres sí tuve una experiencia no como eso que me parece tan fundamental y necesario este eso me parece ser profesional no sé o sea establecer un un vínculo bueno en una escena y nutrirse del otro actor y eso como conversar ¿no? actuando me parece importante y profesional después los que necesitan leerse 90 veces el guión ir a la mañana a vocalizar no sé qué yo nada que ver con eso sin embargo me considero responsable y profesional pero porque tengo como otro acercamiento a un material no sé como otra manera este como ser aplicado no me parece ser muy profesional necesariamente ¿no? sentido común dirías ¿no? Mary a mí muy buena la definición de sentido común me gusta yo creo que esto te dejo María es raro esto porque cada vez que dicen es profesional fulano digo y están diciendo que es mal actor no sé me suena rarísimo claro porque aparte se pretende te vas a llevar bien es tan profesional claro y a la vez será talentoso se auspicia mucho sobre todo que me parece que es más folclore como que se venera mucho los desplantes el fulano que se hizo poner hielo en los pies para poner cara de no sé qué en un primer plano me engano que se fue a vivir a no sé dónde para sentir el frío de la montaña no sé hay unas locuras que se auspician en los actores como si fuesen signos de profesionalidad y a la vez signos de demencia digo ustedes están en un terreno difícil porque se pretende que sean profesionales pero a la vez se les venera la demencia no la demencia la demencia qué exigencia para mí tiene que ver con momentos de la vida cuando hicimos la niña santa con María que nos metimos en grupos de parroquias y todo porque era realmente como algo así muy alejado a nosotras y íbamos a husmear un poco como ¿sirvió eso? ¿sirvía de algo? sí fue espectacular contúntenos anécdotas de ese falso cristianismo que Julieta inventando apellido Julieta Gutiérrez eso te parece un apellido cristiano sí muy bien no porque ¿sirve hacer esas cosas? ¿sirven esas experiencias de meterse de hacer cosas raras para ganar experiencia para un personaje? para mí a veces sí depende de la persona también a veces acumular cosas te sirve quizás acumular confianza con alguien en un contexto ya es un montón y te sirve para tener relaciones después y a veces no te sirve y con alguien conectás en el momento y ya está todo dado como que depende es tan humana la materia de los actores que es muy difícil decir que hay una cosa que sirva en todos los casos o en todas las personas porque no es como es tan personal y también como decía Julieta del momento de la vida que a veces estás más de una manera o a veces más de otra y no siempre necesitas lo mismo capaz en un proyecto necesitas hablar mucho y en otro proyecto no necesitas hablar nada y es mejor hacer y varía con las personas por favor les pido al público que si tienen alguna pregunta algo que piensen que nos puede aportar algo sería genial y para hablar hay una mano una mano hola muy buenas tardes quería aprovechar para preguntarles a ustedes que son cinco artistas mujeres cómo la condición de género atravesó la profesión de ustedes o sea supongo que debe ser muy distinto yo soy actor pero soy hombre debe ser muy distinto vivir la actuación desde lo femenino les quería preguntar por eso vos te estás queriendo levantar a alguien no soy re gay soy re gay a cuál de las actrices me voy a querer levantar ganadora con las minas no cómo es ser mujer no sé chicas tienen ustedes alguna reflexión sobre eso sobre el género y ser mujer perdón y ser actriz es un hamster si alguien lo ve se ha soltado esa es mía ¿qué buscan? no sé es un momento ¿maría? no importa ¿qué querés yo voy? vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte y volvemos voy entre la dificultad de oír voces finitas no alguna reflexión sobre ser mujer y actriz algo que hayan sentido una dificultad que se las quisieron chapar en el set ser mujer ¿alguna cosa? ¿graciela? ¿vos qué querés saber? decime la verdad contamos no me pareció bien además ahora fuerte que para mi sinusitis es maravillosa buenísimo buenísimo no la cuestión de género y justamente lo que vos planteabas de que con tu papá hubo todo un conflicto cuando vos tomaste la decisión de ser actriz digo porque en una época a principio del siglo XX la actuación estaba muy asociada a la prostitución a ser puta a un montón de actividades marginales entonces quería saber si son cuatro trolas va por ese lado por la cuestión justamente de cómo combinar lo femenino que es un género oprimido en un montón de sentidos con los actores que somos una profesión oprimida en un montón de sentidos vos lo que preguntás es las diferencias no, no ¿cómo se combina la doble opresión entre ser actriz y ser mujer? esa es la pregunta ah, como si no fuera lo mismo no pero hay ¿ustedes sienten una como él define si una opresión no, estoy tratando de entender María yo digamos en principio es una me parece que algo por ahí demasiado generalizado en relación por ahí a la idea del actor como alguien oprimido yo creo que el actor hay una frase que es libremente cautivo hay un montón de obediencias y de marcas pero hay una zona donde si te las arreglas sos libre y ese es el placer de actuar por lo menos me parece que uno continúa actuando en un lugar porque hay un placer importante en relación a ser mujer por lo menos mi experiencia yo muchas cosas de lo que significa ser mujer en el mundo las aprendí actuando no viví como en mi vida una situación de opresión por ser mujer pero comprendí que había un colectivo a mi alrededor que si había estado muchísimo más oprimido que yo por los personajes que me tocó hacer claro perfecto y entonces ahí sí sí por ahí hay todo un tema que creo que también Lucrecia nos había comentado que era algo que quería pensar que en relación al cuerpo de lo femenino un desnudo femenino a cómo uno circula en esas situaciones a qué pasa en esas mismas situaciones con los hombres ahí sí uno por ahí puede ver diferencias no sé si acá en Argentina pasa no es un mercado muy chico pero lo que pasa en Estados Unidos es que los hombres ganan más que las mujeres o que protagonizan más que las mujeres pero bueno siento nosotras por lo menos hemos tenido una situación bastante privilegiada me parece hay una directora mujer hemos sido actrices que pudimos hacer una película teniendo como un personaje importante bueno acá varias películas pero pero sí me parece que es como una situación eso bastante puntual no es tan oprimido todo bueno les voy a hacer una pregunta que me llega acá de Chivilcoy bueno era lo del cuerpo a mí a ver no sé ustedes qué opinan pero es increíble Lucre por favor sí ¿cuántos llevamos 110 ¿cuándo podremos considerar la fecha? bueno vamos a poner el cine sonoro 1929 o 26 hasta ahora ¿cuántos? 100 años y picos de cine y el desnudo masculino sigue siendo un tabú tremendo y sin embargo la presencia del desnudo femenino para hablar del cuerpo ¿no? en las películas es algo como en algunos en algunos géneros incluso de películas como casi obligatorio ¿no? en las películas de Bollywood hay unas escenas no es desnudo pero es una escena de casi desnudo que es casi obligatoria un momento en donde la protagonista corre llueve y se le marca con una remera o con un vestido y se le marcan las tetas ¿no? yo digo ¿qué opinan? ¿usted cómo se sintieron con respecto a la desnudez a tener que agregar a todas las cosas difíciles que tiene encarnar alguien además la desnudez con el pudor que me imagino que hay que combatir con un pudor propio porque ponerse en pelotas en el lugar de trabajo perdóname Julieta pero eso es de trola no sé acá el muchacho me parece que yo sufría mucho de más chica tipo me quería matar cada vez que decía como está en tetas o una escena de sexo transpiraba cuando lo leía o sea me daba muchísima vergüenza y el día que tenía que hacer la escena temblor directo o sea la pasada muy mal y después como que se me fue no sé si no sé si de pronto poco se cumple lo que vos estarías no sé no sé dejé de sufrir como realmente no es difícil los desnudos yo siempre tengo desnudos en general hasta esta edad no sé si está bueno o no pero digo es complicado es complicado los desnudos son complicados son complicados una semana antes yo hice una película que se llamaba El infierno tan temido y debía a esta mujer hacer desnudos y había que hacerlo porque era la explicación del film y sufrí como nada en esta vida sufrí muchísimo muchísimo después hubo algunos otros también depende de qué equipo te toca el director tiene mucho lleva solamente al jefe de fotografía entonces te cuidan ya en ese momento estás jugado pero últimamente lo que veo son mucho más sobre todo en la serie son mucho más desnudos masculinos que femeninos ¿ah sí? sí no sé si es bueno ¿no estarás eligiendo alguna serie? es difícil hacer desnudos no pero digo porque digo esto porque me parece que a veces sobre todo en los jóvenes nobles directores y directoras hay como una sensación que si no ponés algo de eso no estás logrando liberarte de o siendo suficientemente audaz para mí para un lado y para otro o sea cuando veo a alguien cuando veo una película digo ay les dio timidez ¿viste? no se la mandaron en esta escena porque les dio vergüenza besarse bien o les dio vergüenza estar en tetas y entonces no sé qué sufro yo con los actores me parece terrible porque los veo como padeciendo ya me imagino todo el día de la filmación y tipo ¿viste? y cuando cuando veo como una timidez previa y que requería más de eso no me gusta me salta como me molesta lo mismo cuando y para hacer y para ver como cuando ponen en culo porque sí y no tenía nada que ver me parece terrible como digo las dos cosas me parece que se justifican y tienen que estar justificadas o sea realmente como tienen que estar habitadas por lo que sucede si no es muy horrible tanto el pudor como la exhibición o sea no claro yo vi un día que vos decías y después me quedé marcada para toda la vida en lo posterior que vos decías que no creías mucho que eran muy difíciles de creer las escenas de amor me lo dijiste en la vida o en el cine sí sí me dijiste no creo en las escenas de amor porque nunca se lo creé y es verdad yo después que me dijiste eso creo menos todavía aparece una escena y digo no tiene razón Lucrecia que difícil las escenas de amor que difícil es que de amor de sexo o de amor de sexo no de cualquiera de amor las escenas de amor hubo una película que yo no podía creer lo que era creo que se llamaba el guardaespaldas puede ser una con esta negra divina esta y el otro Kevin Con ay que malo que es Kevin Con bueno a mi me parece no tengo que venir a hacer comentarios sobre compañeros pero increíble él se enamoraba de ella ella cantaba divino no sé aparecía ahí y estos dos son estas dos personas yo miré bien nunca se habían mirado no tenían la menor conexión no se conocían en nada no le gustaba nada a uno como era el otro y se notaba como nada en la vida y eso pasa a veces en cambio hay momentos en que solo miradas ¿no es cierto? algunos abrazos son tan reales depende me imagino que los buenos actores pero nada hay escenas nada peor que ver el amor no creído en un film pero lo que digo es porque a veces tengo la sensación de que a mi me cuesta muchísimo reconocer si un desnudo era o no era necesario ¿un desnudo? un desnudo una situación porque me parece que a veces se pone la cámara para que en en qué punto no estamos en no quiero ser moralista pero es como poner la cámara para evitar o poner la cámara para no evitar no sé es una decisión rara yo pienso que el cuerpo debiera de moverse y se toma lo que se toma pero cuando ya está planteada la escena de sexo para la cama siento que hay algo ahí que falla que rara vez y generalmente en películas no sé una excepción fue en esa del desconocido del lago que me pareció que los desnudos y las cosas tenían una razonabilidad porque no había un esfuerzo por nada ni por mostrar ni por no mostrar digo cuando ustedes enfrentadas esa situación que han leído el guión esa parte está en el guión ¿qué es negociable de eso? si ustedes sienten que no agrega nada a la película o por ahí pueden reconocer y con el director y con quien haya escrito el guión que pero Luque en eso te lo tenés que contestar vos así como no me gusta que la gente que come con la boca abierta tampoco entiendo por qué filmar las escenas de sexo digamos con cierto nivel de explicitud en mí en lo que yo hago no no lo necesito bien por ahora porque no hay mucho la verdad que lo que pasa en el cine es que no hay tanto erotismo hay momentos en que o es pornografía o es el sutil erotismo está muy muy difícil digamos todos nos hemos habituado a ir por la calle y ver el cuerpo de la mujer asociado a por supuesto a un interés una tensión que va a despertar en la gente que pasa este asociado para vender cosas que no tienen nada que ver y ya nos acostumbramos a eso hace poco yo estuve en Qatar y una una de las cosas que más me me impresionaba era que las cosas no necesitan ser digamos son musulmanes las cosas no necesitan ser promocionadas por el cuerpo de una mujer y a veces en muchas películas yo siento que convocan a determinados tipos de actrices y que se yo y estas escenas suceden sin mucho más reflexión que con la que se hace la publicidad de una bomba de agua con una chica en pelotas entonces digo si a ustedes no les ha pasado tener ese conflicto de que les llegue un libro por ahí son tan sofisticadas que no les han llegado esos libros pero a mi una vez tuve una reunión antes de hacer la niña santa como me llamó un director de cine y yo re ilusionada y le llevé tipo un VHS de Forfait o sea nada que ver pero bueno era como el material que yo tenía y me dijo ¿te molestaría ser un desnudo? no bueno no sé o sea qué sé yo tipo el guión no sé ah porque el personaje está toda la película desnuda todo el tiempo y no se le ve la cara y yo pensando tipo el VHS que le había dado haciendo de hombre o cualquier cosa y no bueno en ese caso creo que creo que sí que no me gustaría lo vemos no sé como sí cuando cuando pasa muy por que alguien se endulza también de donde pongan la cámara ¿no? Godard decía la moral es una cuestión de traveling no si no también pensaba al revés a mí me pasó que muy traumada una vez me llaman para hacer un episodio en una película donde hacía de prostituta y como yo no tengo perfil como actriz de que llamen para prostituta dije qué bien que me llaman para prostituta está bueno por primera vez qué sé yo tengo llámenla para prostituta si le gusta era prostituta de alguien que era un parapléjico o sea no era una gran prostituta pero bueno una prostituta entonces yo le digo yo muy cancheramente le digo voy a ser de prostituta le dije pero no se me va a ver nada mira a mí no se me va a ver nada si no yo lo dije si no yo no lo hago poneme un vestido pero no quiero que se me vea nada bueno las cosas que yo hice vestida o sea fueron o sea hubiera preferido estar completamente escrachada y ahí sí me di cuenta también o sea del opuesto de esto que vos decís de que perfecto o sea ese personaje no tenía que estar vestida tenía que estar de otra manera y por zafar por mis disquisiciones de que no quería estar desnuda fue horroroso entonces sí esto que vos decís me parece que la idea del honesto de que está en juego ahí yo me acuerdo que bueno hay una escena de sexo en La mujer sin cabeza que me acuerdo que sí que la conversamos mucho y que los personajes estamos vestidos porque como que eso es una especie de impulso y nada y me acuerdo que hacerla vestida fue como muy interesante para mí si bien se tomaba de lejos y qué sé yo pero sí había algo erótico en relación a cómo se movía la ropa mucho más atractivo que si los personajes se la hubieran sacado ¿no? porque esto respecto a otro tema que había que eran las selfies que hay una hay risas como si hubiera un chiste ya de las selfies no porque las selfies a mí me parece que se relaciona algo con lo que estás diciendo que es la sexualidad que se vio en las películas que por ejemplo durante mucho tiempo no voy a decir hasta qué edad para que no se burlen yo pensaba que las relaciones sexuales eran de costado porque como que los cuerpos se ponían de costado porque había visto muchas películas que llegaba hasta ahí la situación después había un corte y ya un fumar un cigarrillo llegaban como ni siquiera en la época de de en la dictadura que fue cuando yo crecí no había no llegaban las escenas a ponerse uno encima del otro en la tele no o no sé en Salta no sé si es que teníamos llegaban como a ponerse de costado y durante un tiempo yo pensé que eso era tener sexo este y y y después digamos siento que lo que aprendí muchas cosas de las que aprendí y a las que me obligué tenían que ver con escenas de películas que yo pensaba que eso era lo que debía ser creo perdonen no se queden tan callados le debe haber pasado un montón que que las películas nos dan una como un imaginario de lo que puede ser algo de lo que debes hacer en una situación sexual también sobre todo si no la has tenido todavía como unas unas etapas unas cosas por las que hay que pasar y y durante la década del 80 una gran cantidad de películas tenían una visión sobre el sexo muy gimnástica que yo no sé si realmente en la vida real alguien llega a esos niveles de gimnasia y digo pero nos ha preformado lo que quiero decir que nuestra intimidad ha estado preformada por el cine por el cine por lo que hemos leído seguro pero el cine muy claramente porque genera imágenes muy concretas no te había visto y en la selfie uno puede ver eso una cantidad de de personas adoptando unas poses que creo que vienen del rock que vienen de del mundo de las actrices de las estrellas del cine del cine de la televisión que hay como unas unas poses y después también unos filtros que uno le puede poner a las fotos para acentuar ese imaginario y antes ese terreno era exclusivo de ustedes el terreno de las fotos que se volvían públicas con ciertas poses que no son nada comunes son unas actitudes a veces hieráticas a veces medio mitológicas eso era un terreno solo de las actrices y ahora es un terreno de todos no sé si hay alguna cosa que hayan una envidia que no no pero algo no es raro eso digamos no es un momento raro o una transformación interesante como un terreno que les era propio el de la foto pública en poses y con un tratamiento ahora es posesión de todos cada vez que hay estos aterradores casos de violencia sobre mujer siempre a veces publican algunas fotitos o cosas que se ve que sacan del facebook de esas personas o no sé y uno puede ver imágenes que antes uno las asociaría con la parte de espectáculos nada actitudes como de estrellas poses cosas que son formas son imágenes que uno antes las ubicaría en un terreno del espectáculo y del show business y ahora son del terreno de la intimidad ¿cómo ven eso? no sé si les llama la atención sí creo que hay como una fantasía o sea genera una fantasía ser actor o sea a veces pienso que no y de repente alguien viene a actuar o tipo como alguien de afuera bueno hago un paso por atrás no sé qué y la excitación que le provoca como el aparecer me llama la atención como muy divertido y sacado como ¿me viste? no sé ¿viste? ah bueno entonces hay como una fantasía generada en torno a eso a aparecer a no sé qué y sí con la tecnología los celulares y eso sí me parece que acerca esa fantasía incluso también con el vínculo este cuando te cruzan a un actor o no sé también me parece que tiene que ver como de cercanía ¿qué hacés? ¿foto? sí ¿con un actor conocido? claro no sé que te cruzan por la calle naturalmente nos sacamos una foto está re naturalizado ya pero es fuerte pero yo pienso lo que digo es si no estamos en una época de la hipernerratividad porque antes la foto de la estrella generalmente narraba una fantasía acerca de su vida y de su pertenencia a las películas o al teatro y ahora la foto la selfie está retocada narra una fantasía y hay un enorme esfuerzo de todos por tener un look y una cosa ¿no sienten que estamos en una época en donde no lo digo mal sino solo que me parece llamativo de hipernerratividad de un deseo permanente primero de publicar de ser público y segundo de de pertenecer como a un género rockeros estrella es lindo cuando eso es bastante una ficción ¿no? como ves una foto de alguien que está re pleno no sé en un lugar y la foto divina y todo y hablas por teléfono es como está triste o o re enroscado con un tema decís pero acabás de poner una foto que de la gloria no sé como eso me llama la atención también el corte ¿no? como es un corte permanente porque es todo el tiempo no sé yo tengo muchos como seguidores no y yo que sigo muchos seguidores bueno yo sigo a mucha gente que miro y que son amigos en la vida real también digamos como de hablar por teléfono y mirar y no me condice eso me parece muy llamativo seguramente la olla también por supuesto pero porque hay que habituarse es complejo el tema de la selfie pero digo hay una hiper yo pienso que nunca la humanidad fue tan retratada de manera individual como ahora nunca antes las pinturas las pagaba la gente con dinero las fotografías después fueron accesibles para una cierta burguesía ahora es el retrato sobre la humanidad si alguien pudiese evaluar todo eso creo que casi todas las personas del mundo casi todas deben tener un retrato antes no era fácil eso no es fácil pero me parece que es menos en mi opinión nosotros ya hablábamos en casa con Juan que decíamos muchas cosas son molestas además es gracioso porque a veces tienen una luz tan fea que se les dice hecho un monstruo dice mírela le gusta y qué vas a hacer dijiste ya está la sacaste se la lleva a su casa y después la ponen en twitter lo cual uno se dice qué fea que saliste en tal y si la luz que había y te digo pero quién te lo cree después no importa pero digo también es lindo también hay cosas buenas en eso pero es que no lo digo como malo digo como algo particular por ejemplo hoy vi un video que hizo Sol y la leo de mi nieta con su camarita recibiendo los huevos que traía en Pascua el conejo de los huevos de Pascua y era tan lindo y fue tan sensible fue tan lindo y a veces llegan de otras personas pequeños videos tan preciosos tan sentidos que si pienso en eso bueno me olvido un poco lo lo que pasa es que yo me doy cuenta que me es más fácil porque no paso mucho las cosas por la mente que en general me parece peligrosa y yo solo recuerdo la emoción de las cosas me parece a mí entonces la emoción de ver ciertas cosas nos da un poco de vergüenza decir que nos mueve el corazón porque la gente tiene vergüenza de hablar del corazón pero es la única verdad que tenemos es el único lugar donde somos nosotros mismos si está muy bueno que nos emocionen cosas que por ahí están no bien hechas en una selfie o en una ahí levanta alguien la mano a ver alguien que un micrófono en medio que nos tenemos que ir a algunos temas qué tal buenas tardes tengo una pregunta que disculpen va a ser una cagada la formulación pero no se me ocurre de otra manera que es enlazando con el tema que que justo están planteando acerca de de las selfies acá disculpen que es si en este caso el cine mira la realidad o la realidad mira el cine porque he presenciado algunos eventos espectaculares en el sentido de un choque por ejemplo entonces la persona que estaba remolcando la camioneta che pero qué loco la verdad porque es de película lo que te pasó y cómo zafaste entonces siempre se me genera esa cuestión en la que bueno yo no tengo una respuesta y es si la realidad justamente está total se chupa por el cine o el cine observa la realidad bueno era eso yo te digo detesto la gente que cuando ve algo que es trágico para otro dice parece una película o qué escena o qué perfo viste y alguien se cayó en la calle alguien se patinó un choque me parece que una de las de la hiper narratividad de esta época que a mí me parece un tema que ya no lo vamos a poder ni nada ni desarrollar ni nada porque nos tenemos que cortar brevemente pero la pienso que youtube nos avivó a todos acerca de que muchas cosas extraordinarias del cine son tienen su su referencia bastante directa en la realidad cosas que nos parecen exageradas aumentadas están mil veces retratadas por camaritas de personas sin ninguna intención de ser directores de cine ni actores que registran cosas aterradoras o sorprendentes de la humanidad creo que esa distancia que sucede y que tiene que ver con la selfie que bueno que relacionaste eso con la de la selfie que hay una hay una distancia que nos permite sobrevivir al dolor sí y separarnos del otro si si a eso lo lo imaginamos lo lo analizamos como una escena no como alguien che en vez de ponerte a decir que perfo que no anda y hace algo arreglada levanta a la persona y se cayó no sé me parece que un riesgo porque me parece fascinante y me encanta todo lo de la hipernerratividad ahora pero me parece que hay un riesgo de de no de no acostumbrarnos a reaccionar como personas y en cambio reaccionar como espectadores ¿no? como ser espectadores en la vida es es bastante peligroso y me parece que eso es un es un riesgo enorme que hay ahora de de bueno bueno quería preguntarles acerca del lenguaje si somos conscientes todos colegas que al pertenecer bueno acá hay gente que habla en otro idioma pero que al pertenecer a la comunidad esparro parlante estamos prácticamente afuera del mercado de la gran industria del cine si ustedes eso lo han hecho carne si ustedes lo han hecho carne que que hay un hay una este exclusión inevitable por como es no 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 sé si inevitable pero por como por ahora inevitable por como es la industria en donde nuestro idioma está es un idioma eh difícil para para conseguir presupuestos para y si han pensado en si han pensado sobre eso porque para un actor eh hablar en otra lengua me imagino que debe ser un sacudón tremendo ¿no? horrible hablar en otro idioma es como García Márquez dice comer o hablar en otro idioma es horroroso pero es verdad y hice dos películas en inglés y me resultaron insoportables pero digo pero pero tenemos conciencia de eso si van por ese camino estén muy atentos porque puede ser para sucumbir ¿no? cualquier película no se puede pasar a cualquier idioma no se puede una película que la quieren filmar en no sé donde sea que haya surgido el guión después pasar todo y que pasa en Iowa en inglés no sé si les va a funcionar que digamos estemos atentos porque he visto mucha gente joven en ese plan y en ese esfuerzo por la desesperación de hacer algo que es absolutamente legítima ¿no? bueno señores me dicen acá que tenemos que cerrar y claro yo había pensado unas preguntas que ya concretamente no sé hay alguien que quiera ah sí dos preguntas desesperado una última pregunta si pasamos una última última ¿quién es? él mirá mirá la última con él cerramos cortito porque estamos ya pasando ya empieza la próxima película hola ¿qué tal? yo quería hacer una pregunta respecto a cómo ustedes como actrices trabajan en el tema del cruce entre el cine y el teatro todo esto porque leí en una entrevista que cuando le elegiste a María para la mujer sin cabeza Lucrecia fue después de verla en teatro ¿cómo? no le vi futuro en el teatro por eso claro no, no pero digo cómo viendo ese cuerpo desplegado de otro modo enmarcado de un modo diferente con otra clase de energía dijiste bueno esto va a servir para una película y ustedes ¿cómo establecen esos diálogos? porque es mucho más frecuente que un actor se cruce del cine al teatro que un director o directora del cine al teatro como en el rol de director ¿cómo trabajan eso? gracias le preguntás a María o a mí vos que viste María y ellas como actrices que ¿cómo vive en ese? mira a mí me pasa algo que necesito para trabajar en las películas que es no entender del todo al actor y sus caminos y porque eso me me ayuda a estar más concentrada en el set y sobre todo cuando miro por la cámara como hay algo de tratar de descifrar de tratar de entender de qué está haciendo que me ayuda a la puesta en escena entonces deliberadamente trato de no entender completamente todo el proceso creativo que hace cada actor aparte cada actor tiene su sistema no saber del todo a mí me me sirve muchísimo y con estas actrices que están acá y con los actores que hemos que he trabajado me ha pasado siempre eso y siempre me produce un enorme placer como algo que no es la convergencia porque el cine es muy convergente uno escribe dirige hace una cosa hace la otra digamos elegir los muebles poner la pintura elegir la casa la locación todo converge en una mirada y a mí me parece que lo que es interesante es cierta no convergencia que naturalmente va a suceder porque nadie puede tener control absoluto de todo y esa no convergencia yo me la dejo muy claramente en el mundo de los actores que haya algo de su de su mundo que no entenderlo bien qué están haciendo y en el caso de María era muy fácil eso porque me acuerdo que una de las cosas que nos pidió María es que ella iba que vaya alguien a filmarla a su casa y que ella iba a estar en su casa como en plan mujer sin cabeza esos videos sé que hoy los buscaba porque a ver si pasaba un poco son una demencia como una persona que no te das cuenta qué está haciendo qué está haciendo esta persona y alguien que se corre que la filma de acá de allá creo que esos videos son ampliamente más atractivos que no no por favor pero eso yo yo los actores con los que he trabajado son actores que no se someten porque para mí porque están un poco dementes en un buen sentido pero no se someten porque saben que el éxito de una película tiene que ver con ese no sometimiento con esa no convergencia absoluta de las intenciones en el cine es viste los directores no estaban muy dispuestos a esa afirmación pero te digo con sinceridad la uno tiene que saber en qué terrenos rompe la convergencia porque si no es el desierto no sé María si querés decir algo no 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 es corto porque sé que no ese la verdad fue un gran aprendizaje con Lucrecia ese coraje de ella de esa no convergencia porque eso uno busca armonía y entregar y y Lucrecia la verdad que tiene esa valentía de mantener ese misterio no aparte naturalmente surge esa situación no es algo que que se impone uno se se restringe sino que es ese eso está ahí re bien definido esa no convergencia que sí que genera una especie de como de rebeldía en cada uno interna y y ahí son sus climas sí 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 y esa no convención yo creo que cuando ella hoy hablaba de del actuar y cuando uno no actúa que por ahí en un momento mucho más relajado aparecen cosas particulares es porque es la anticonvención ella la verdad es una singularidad gigante y climas que uno vuelve a ver un film y siente el mismo temor de lo que va a pasar y lo sabe la vio siete veces pero sigue uno diciendo ahí se le sale el otro ojo al night todo eso sí son los trucos truquitos bueno les agradezco muchísimo realmente me hubiese gustado tener más tiempo para conversar de otros temas que seguramente ustedes hubieran deseado preguntar y así todo en un este en un ¿cómo se llama este verbo? bueno les sigan bueno ya ven que además directores pueden ser conductores del programa de cable gracias 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 solamente eso muchachos atentos porque nadie tiene muy claro exactamente qué es lo que está pasando es posible que las buenas intenciones que se dicen sean tales pero este país nos ha dado ya tantas sorpresas que estemos atentos no nos desesperemos y cuidemos esto que tenemos que fue un milagro lograr ¿no? gracias gracias aplausos